Prometo guardarte en el fondo de mi corazón ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es Ordet, la palabra de Dreyer La mía casa blanca de Michael Curtis No, venga, ahora en serio, ¿cuál es tu película favorita? Tiburón 3 Bueno, eso es, vamos a hablar de películas que recomendaríamos, aunque nos dé un poco vergüenza Vamos a hablar de placeres culpables Pero películas que nos gustan de verdad, ni siquiera películas de culto O en todo caso, películas que nosotros les hacemos culto, solo nosotros Películas que han pasado desapercibido, de las que nadie se acuerda Pero que nosotros hemos visto algo y creemos que son películas a reivindicar Y que nos gustan mucho Y ya está, es un monumento al yo este vídeo de hoy ¿Qué película recomendarías, aunque te dé un poco de vergüenza recomendar? Mira, a mí me encanta Dos policías rebeldes, dos, no la uno, la dos ¿Por qué? Porque dura dos horas y media, no cuenta absolutamente nada Sale Jordi Moyá haciendo de cubano Y tiene las mayores faltas de respeto hacia lo que viene siendo el cuerpo humano fallecido Y las mujeres que se puedan ver en un largometraje Tiene tal falta de desvergüenza, tiene una violencia tan extrema Y está hecha y escrita por un puñado de chiflados Que solo me puedo quitar la gorra si la llevo puesta y decir Bravo, dos policías rebeldes, dos, tú la has visto Como está hecha Como todas las de Michael Bay están hechas de maravilla Está hecha de maravilla, pero es ya un puro exceso Yo creo que fue la primera película en donde él dijo Venga, vamos a perder el control totalmente Y hasta ahora, porque antes en Pearl Harbor Por lo menos tenía que ceñirse a un guión Y luego la primera de dos policías rebeldes no dejaba de ser una peli pequeñita Pero aquí toda la misoginia, toda la incorrección política Todo el mal que contiene Michael Bay Todo multiplicado por la granísima potencia Y me encanta, me encanta esa película Bueno, ahí podemos meter también Dolor y Dinero Dolor y Dinero, sí Yo creo que ahí iba más en serio Ahí también estaba haciendo un comentario más chungo Es muy buena la peli Lo que pasa es que la gente lo reconocerá Pero Dolor y Dinero también es muy buena Es muy buena, sí Pues yo recomendaría Me van a fusilar, pero bueno, lo voy a decir Adictos al amor De Meg Ryan Meg Ryan y Matthew Broderick como protagonistas La primera película, creo que es la primera película que dirigió Griffin Dunn El protagonista de Joaquin Oche Sí, actor Sí, es actor El amigo que muere en la primera escena de Un Homero Lomo Americano en Londres Cierto Pues es una comedia romántica bastante tonta Pero sí que creo que tiene bastante mala leche Tiene un reparto bastante interesante Como hemos dicho, Meg Ryan, Matthew Broderick Y luego está Kelly Preston, la mujer de John Travolta De Travolta Haciendo de novia infiel al pobre Matthew Broderick Y Chequicario metido en una película, en una comedia romántica Que es lo que tiene bastante gracia Sí Lo mejor de la película es que es una mezcla de varias cosas Es una mezcla de lamentar indiscreta Puesto que el protagonista, que es Matthew Broderick Lo que hace es espiar a su novia Que se fue a Nueva York a buscarse la vida Pero cuando se va a buscar la vida y cambia de pareja Se enamora de un cocinero francés que es Chequicario Este Matthew Broderick lo que hace es perseguir a su novia Llega a Nueva York, encuentra que tiene otra vida ya hecha Y lo que hace es ocupar el edificio de enfrente Y espiarla Y espiarla Hacer un sistema de telescopios Porque él se dedica al mundo de las estrellas Es astrónomo Y entonces lo que hace es espiarlas constantemente Y a esto que se une Meg Ryan Que parece como una motorista Era el cambio de registro de Meg Ryan De chica blandita a chica dura La chica mala Y mola porque la película lo que es Son estos dos pobres infelices Meg Ryan y Matthew Broderick Intentando deshacer esa pareja a toda la costa Les putean de mil maneras para que se separen Pero siempre el amor de esos dos es más fuerte que nada Es una película muy tonta Pero creo que está bastante bien dirigida Y tiene una música que a mí me llamó la atención Me gusta mucho Richel Portman Que no la conozco como compositora Creo que tiene una música bastante Es la de Full Monty por ejemplo Bueno pues yo sé que vas a decir una secuela de terror Del terror de los 80 Que nos da la vida a ti y a mí Yo voy a decir una del 90 Así justo en la fractura Muñeco diabólico 2 Me encanta esa película Me gusta más que la primera de Tom Holland Me parece que plantea una situación súper básica Es decir la excusa no merece la pena ni contarla Pero básicamente continúa el enfrentamiento del niño A quien nadie le cree Y este ser, el muñeco Que es todavía más chistoso Todavía más sádico en esta Y yo creo que tiene las mejores escenas de la saga Porque me parece que está rodada De una manera genial El director de fotografía luego trabajaría con Tim Burton Y aporta como esos puntos de vista medio operísticos Y un poquito cirquenses Que deforman un poquito la perspectiva Y tiene unos colores muy saltones Que casi parecen de la habitación de un niño Pero esto es una película de terror Básicamente va a salir alguien a darte un hachazo Y me parece que es una peli que está súper bien hecha Al final en la factoría de Muñeco diabólico 2 Yo creo que es un pequeño highlight En la historia del género El decorado es maravilloso Todo lo que ocurre ahí con la máquina de ojos Las mil muertes del Chucky Sí, ya es Chucky desatado Chucky desatado Me parece Es una de mis pelis de terror favoritas Y fíjate que Esto yo no lo diría en alto En una convención de fans Ni siquiera de cine de terror O cinéfilos La banda sonora de Graham Rebel De mis favoritas de todos los tiempos Fíjate, una secuela que pasa desapercibido Y al final acaba siendo una película importante La vida de alguien La mía Pues a mí me pasa más o menos con Pesadilla de Mestreet 2 La que no le gusta a nadie No le gusta a nadie Y te gusta a ti Y yo creo que es una película a reivindicar Sí que tiene muchísimos fallos Se nota que está hecha a toda velocidad Porque necesitaba una secuela De prisa y corriendo Pero la secuela que hizo Jack Shoulder Es una película que tiene lecturas Bastante curiosas Un Freddy Hecho carne Son homo lecturas Sí, sí, son homo lecturas Es un Freddy que se presenta No en los sueños Sino en la vida real Y luego Y que es un poco la metáfora De la homosexualidad latente De este chaval Con lo cual Freddy tiene Otra simbología distinta Efectivamente La película va de este chico Realmente lo que le estás poniendo Que no ha salido del armario Lo que le estás poniendo Freddy a este chico Cada vez que le ve Eres homosexual Y no lo sabes Yo voy a ayudarte a que salgas del armario Pues hombre En una película de los 80 Que a priori es simple secuela En una película de terror Creo que tiene gracia Y Jack Shoulder tiene un par de escenas En esta película Que creo que son muy muy buenas Cuando sale de las tripas del tío Cuando sale de las tripas del amigo Me parece una escena genial La escena de las duchas Con el profesor de gimnasia Que empieza a azotar en el culo Es también muy buena Me maté con una toalla Y el momento en que Freddy Krueger aparece en la fiesta En la típica fiesta de instituto Y se le llama a tarjente Como un desplazido Y se le llama a tarjente Y dice Los mira todos y se dice Mis niños Me encanta Me parece un momento O sea lo que Freddy Krueger dice Una buena parrillada Una noche de viernes De las buenas Bueno, más Más Me encanta la acción de los 80 Y la de los 90 Y me encanta Con Air Una de las pelis más excesivas Más locas De Jerry Bruckheimer Productor de La Roca De Top Gun Y que en esta película Decidió volverse loco Y la entregó a un director Debutante de anuncios Simon West Que todavía sigue dirigiendo Cosillas Los Mercenarios 2 Por ejemplo Y que tiene un reparto También loco Y estúpido Y maravilloso Nicolas Cage Nicolas Cage Nicolas Cage Es un actor a reivindicar Exactamente Es un actor que cuesta reconocer Que nos gustan sus películas Pero es que es bueno O sea, tiene películas muy buenas Sí Y en esta está bien Está estoico Está Está Cansado Pero porque así es el personaje ¿No? Y sin un gramo de grasa En el cuerpo Y el malo es muy bueno John Malkovich Que tiene esta frase de Significas menos para mí Que esa salivilla Que se acumula en los labios Cuando tienes sed Tiene frases como estas Una banda sonora De Marc Mancina Que es genial El tráiler Allá por los 90 En los cines de la Gran Vía Lo ponían en todas las películas Desde siete meses antes Con lo cual Me sabía el tráiler de memoria Ese final en Las Vegas Con el avión Estrellándose contra un hotel Que iban a derruir Y aprovecharon Y dijeron Bueno, venga Pues ya estrellamos un avión ¿No? Maravillosa película No sé O sea Podría no acabarse nunca Y me seguiría gustando con él Es un petardeo Genial Pero está muy bien hecha Y muy bien escrita Y hecha con mucha dignidad Sí, sí Y la mayor parte Cada cinco minutos Te estás partiendo de risa Con las cosas No te muevas O mato al conejito El conejito Una puta una conejita Es buenísimo Bueno, se nos está acabando el tiempo Juanma Llevamos ya casi como nueve minutos Yo voy a recomendar una película Vale Y soltaremos alguna más Y ya está Yo voy a recomendar una película española Porque no hemos dicho ninguna Y yo Reivindico desde aquí El landismo Cualquier película de Alfredo Landa Y recomiendo Fin de semana al desnudo Año 74 Película de Mariano Azores Con Alfredo Landa Lina Morgan Máximo Valverde El Galiné Antonio Azores por supuesto Sí Un auténtico descacharre de película Tiene mejor reparto que con él Sí Sí Una película donde están todos los tópicos Lina Morgan vestida de flamenca Alfredo Landa haciendo de Playboy Que va con la secretaria a pasar el fin de semana Entrevindas un robo de joyas Suena genial Los típicos pillos españoles que intentan engañar Típico chulo que no hace nada Que es Máximo Valverde Sí Una película cortita de 80 minutos Que no tiene ninguna pretensión Pero que es muy 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 divertida Simplemente con el mero hecho de ver a Lina Morgan Aparecer en el hotel A ritmo de música flamenca Llevando bandejas de comida o bebida Alfredo Landa Para que no consume Esa noche Lo que tiene Lo que quiere hacer con su secretaria Me parece divertidísimo Cada vez que aparece Lina Morgan Te partes Y las reacciones de Alfredo Landa Que le están fastidiando la noche Me parecen divertidísimas ¿Qué te parece si hacemos una secuela de este vlog Y hablamos de más películas Que nadie te recomendaría Pero nosotros Nos quedamos cortos Perfecto Pues a por otro iremos Que nadie te recomendaría